Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy viernes. Aries, cambia la manera de exigir lo que tú deseas y te irá de maravilla. En el fin de semana, cálmate, relájate, buscarás hoy unirte, asociarte con alguien afín a ti, pero evita ser tú la que quiera llevar la voz cantante en toda actividad que tengas en conjunto. Hoy necesitas un amigo más que un amante. Y tus números de suerte son el 18, el 15 y el 16. Tauro, organiza tus pensamientos, tu vida y todo se hará más fácil. Es importante que sigas poniendo atención a tu salud. No te desvíe de los planes de dieta y ejercicios. Ten presente que la atención deja huellas profundas en tu salud física y mental y que la puede combatir con la meditación. Tus números de suerte son el 3, el 16 y el 20. De Géminis, personas que están fuera de aquí, podrían ser la clave en muchos de tus éxitos. Expresa tus talentos sin miedo alguno. No seas tímida. Si pones en acción tu creatividad, tu inteligencia, podrás ganar dinero, amor y expandir tu potencial como persona de estudio y de negocio. Confía en ti, en tu trabajo, envuélvete en lo que te gusta hacer. Y tus números de suerte son el 27, el 31 y el 14 cáncer. Algo que no has podido resolver. Vuelve a surgir para que de una manera u otra se resuelva. Si cometiste un error y no lo corregiste, este te dará nuevos dolores de cabeza. En tus manos está eliminar de este círculo vicioso. Por otro lado, te sentirás hoy motivada a embellecer tu hogar, a mejorar tu ambiente. Y tus números de suerte son el 5, el 42 y el 32, leo, para este día de hoy. Muy pronto recibirás lo que tanto esperabas y te lo mereces en el amor, en los estudios, en tu trabajo. Te encuentras en un momento de mucha armonía, comprensión, cooperación junto a tu pareja. Si tienes problemas en el amor, financiero, en tu estudio, tendrás que esperar un poco más para resolverlo. Pero confía en que se va a resolver. Y tus números de suerte son el 7, el 19 y el 25, Virgo. Tu vida en el amor, con tu familia, en tu estudio. Encuentra una zona de balance y esto reflejará en tu bienestar emocional. Es momento de planificar para un futuro mejor. Envuélvete activamente en ese proyecto que tanto te interesa. Recibes hoy gratas sorpresas de personas que nunca pensaste que te querían, que te adoraban, que te apreciaban. Y tus números de suerte son el 15, el 7 y el 28, Libra. Estás en la de progresar, tu ambición se exalta y no hay nada ni nadie que pueda parar, que pueda detener tu crecimiento, tu creatividad, tu ingenio, tus deseos de superación. Es recomendable pensar bien, todo paso a dar, antes de tomar una decisión final, a mayor actividad social, mejores oportunidades de expandir tu trabajo, tu estudio y también mejorarlo. Tus números de suerte son el 27, el 48 y el 35. Vámonos inmediatamente con Scorpion. Sé clara, al exigir lo que tú quieres para ti, los demás tendrán que amoldarse a tus condiciones en estos momentos. Si es que quieren seguir a tu lado, sal de cualquier situación incómoda en donde te encuentres. Tus decisiones serán sabias, definitivas. Nadie podrá afectarte ahora negativamente. Tus números de suerte son el 17, el 12 y el 33. Sagitario, harás ahora las de buen samaritano. Y esto te llenará de gran satisfacción en el amor, en los estudios. No tomes decisiones bajo presión y piensa bien lo que vayas a hacer, ya que puedes lastimar a otros y lastimarte sin darte cuenta. Es muy posible que tú tengas que ceder, complacer, mimar más a tu pareja. Deja la timidez hoy. Llámalo. Búscalo. Y tus números de suerte son el 22, el 38 y el 14. Capricornio, la suerte te apoya en todo lo que sea estudio, negocio, en tu amor. Tu presencia y tu apariencia se hacen notables al sexo opuesto. Si tienes pareja, debes de aprovechar para renovar y fortalecer los lazos de amor con esa persona a la que está a tu lado. Todo conflicto en el amor necesita de cambios. Tus números de suerte son el 27, el 50 y el 6. Acuario, en el día de hoy, ten presente que cada acción viene con una consecuencia. Cuídate. Cuídate mucho. Alguien cercano a ti te quiere hacer la vida imposible. Cuida tu privacidad. Cada momento íntimo que compartas con tu pareja será uno de mucha intensidad y sensualidad. Te sentirás hoy atraída a probar lo diferente, a experimentar cosas nuevas. Asegúrate que tu pareja esté de acuerdo contigo. Tus números de suerte son el 8, el 11 y el 4. Piscis será para ti ahora una necesidad de cooperación y el apoyo moral que tus seres queridos te puedan brindar. Tu vida familiar y la armonía en tu hogar son prioridad. Recuérdalo bien. Lo más sabio en este día de hoy es actuar con diplomacia, con inteligencia, para que puedas acomodar los deseos de todos sin que nadie se moleste. Vienen cosas muy importantes para ti en el amor. Hoy, ponte en el fin de semana sexy, seductora y muy coqueta. Tus números de suerte son el 40, el 23 y el 9. Misión cumplida por el día de hoy. Continúe escuchando tu horóscopo personal en YouTube, José Canalda. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias. 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 Gracias.